¿Dónde están mis entrecoladas? Hoy llegué temprano, no comí todo el día para comer mis entrecoladas. Delicioso. ¡Wow! Muy sabroso, muy, muy sabroso. Es una chapa, chafísima de Turquía. ¡Hola! Venimos llegando, yo no sé por qué nos atrevimos a venir en viernes. Digo, no me encanta, pero no sabe mal. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Miren cómo me quedó el cabello. Me quedó súper oscuro. Yo le digo a la música que él me echó la maldición porque él quería que me pintara el cabello de negro y me quedó muy oscuro. Siento que parezco un poquito fantasma. Me hace ver como muy, muy exageradamente blanca. Pero bueno, ya me estoy acostumbrando. Ya tengo, con este es el segundo día que tengo este color, pero no sé, amigos. Ustedes, fíganme, si me hace ver muy blanca, parezco un fantasmita. Lo bueno de esto es que el color se deslava más o menos rápido. Así que me puedo poner otro color, espero pronto. Aquí está Bichito. Bichito salió en la mañana y estuvo todo el día dormido. Regresó y durmió y durmió y durmió. Ayer le prometí a la Musky que le iba a cocinar unas enfrijoladas porque como si vieran me fui con Vero y pasé a esta tienda que venden, ¿cómo se llama? Harina para hacer las tortillas. Entonces le había encargado a Musky que trajera frijoles y crema para hoy poderle preparar sus enfrijoladas. Y a toda la tarde tengo haciendo las enfrijoladas porque yo tengo que hacer tortilla por tortilla, freír tortilla por tortilla. Entonces, este, apenas, ay, no estoy muerta. Apenas la estoy terminando. Estoy apenas terminando de hacer estas enfrijoladas. Y bueno, los voy a llevar a pasear un poquito para que vean cómo tengo en la cocina hecho un desastre. Vean, ay, de aquí el arte emprendido. Pero bueno, por aquí tengo las tortillas ya fritas. Tengo aquí los frijoles que los compré de lata, no los hice yo. También tengo pollito porque le pienso poner pollito así deshebrado. Y pues bueno, piqué un poquito de cebolla para ponerle a los frijoles. Porque estos frijoles de lata son estos, estos, que no me encantaron. Son de jay, son frijoles vegetarianos. Y sabemos que eran los únicos que había en el súper, así que trajo estos y no me gustaron. Son muy dulces. Pero bueno, voy a sazonarlo, voy a sazonar estos frijoles con otra cosa para que quede saladito. Y una cosa chistosa. Fíjense, amigos, que ayer el Amoski compró coca y no se fijó que esta no es coca original. Esta es de una marca de un súper que se llama Supercell. Y esta es su marca. Pero no es Coca-Cola, el Amoski no se dio cuenta. Se le hizo raro porque la botella es más grande, pero aún así la trajo. Y bueno, pues se trajo la falsa. Entonces, bueno, voy a poner a... Ahí, déjenme, agarro bien la cámara. Voy a poner mi... Mis frijoles. Ahí está. ¡Ay, no! Me faltó toda la cebolla primero. ¡Qué mensaje! ¿Lo ven? Voy a estar blogueando y haciendo las cosas al mismo tiempo. No, se los voy a poner así. Frijolitos. No pasa nada. Voy a poner así, frijolitos, para que agarre el saborcito. ¿Dónde están mis frijoladas? Acaba de llegar. Lo primero que hace abriendo la puerta es, ¿dónde están mis frijoladas? ¿Dónde están mis frijoladas? Hoy llegué temprano. No comí todo el día para comer mis frijoladas. Mira, entra a la cocina. Y la coca chapa. Ya les dije, amor, en serio, te pasaste ayer, ¿eh? Pero mira, se ve como coca. Dice coca, tiene la tapa roja, pero... Aquí está la original, vean. Pero mira, vamos a ver dónde echa. Puede ser ahorita, mira, ahorita echen... ¿Qué es eso de... Turquía? ¡Híjole amor! La parte está del otro bando, ¿eh? Y esta... Ah, Coca-Cola Company, dice. Y esta hecha... ¡Qué chapa! Es la coca más chapa que había visto jamás. ¿Pero cómo más chapa? Más que cola mungas. Te fuiste por la pinta y de todos modos, miren, es que sí. Mira, yo lo que me di cuenta, lo primero, es que vi cola, ¿ok? Vi que es decorado porque coca siempre decoran sus botellas. Luego vi que hay 33 poncetos más. Y yo pensé en la cabeza. Bueno, ¿qué navideño es ahorita? Porque van a hacer este descuento. Luego volteé la botella. Luego que así. Es lo mismo, todos de inscripción. Es lo mismo. Y dije, bueno, ok. Pero no me di cuenta. La tapa no dice... Es una chapa chapísima de Turquía. Sí, sí. ¡Qué horror, ¿no? Quiso engañarnos. ¿Qué engaño tan feo es? Nos engañaron, pero a lo bruto. Muy raro. Primera vez yo me caigo en esta basura. Primera vez. Yo nunca normalmente me caigo. Dije, bueno... ¿Y ya la pongo aquí, no? Pues sí. Pues dije, pensé, no... ¿Y no te dijimos que ya tomamos coca más? Coca, coca. No, pues yo pura agua. Solo debía tomar la coca. Solo el agua que hay en la coca, tomas. Todavía, todavía. Yo si tomo agua, ya me calé toda la botella. Pero mira cómo se ve el cabello desordenado. ¿Cómo me decimos... ¿Otra vez, amor? ¿Otra vez? Pero dijimos, mira... Hay que hacer algo con tu cabello. Somos los únicos youtubers que se bañan antes de hacer el video. Y ahorita no es cierto. Porque mira cómo yo llego de chapa. Bueno, amor. Como la boca. Los vlogs son naturales, no son inventados. Así que... Bueno, mira amor, ven, te voy a invitar. Es un parque de nuestra vida. Ya tengo todo listo. Te estamos esperando. Oh, qué bonito. Tengo mis tortillas. Tengo el pollito listo. Oh, un pollito así. Con este raja se ama, ¿no? Ya estamos esperando. Le puse un chilito. La mitad moliste y un cuarto pusiste, ¿no? Así. No, todo molido. ¿Verdad? Pues no se ve mucho molido. Pero bueno, se ve riquísimo. Bueno, vamos a comer. Y ahorita les enseño cómo quedaron mis enfrijoladas. Sí quedan. Porque yo tengo mucha hambre. Y yo no he comido. Yo me voy a lavar los manos primero. No he comido por estar esperando. Miren mi golpeo de hoy. No es cierto. Y se come. Sí, no es cierto. Sí, no es cierto. Qué chismo. Si te acabo de preguntar. ¿Tú ves la que mandas aquí, ves? No es cierto, amigo. Tenía la mano. Así, sí, tenía la mano. Así, esperando la comida. ¿Qué esperando? Aquí con la baba se me escurren. No es cierto. Me estoy dando la comida. Ya tengo llamándole como 10 minutos. Así yo quiero mi plato en un restaurante. Así yo quiero mi plato. Bueno, lo siento decirte, amor, que aquí en Israel no vas a tener este plato más que en tu casa. Así que. Está riquísimo. Mira cómo se ve. Parece más de restaurante, ¿no? Wow. ¿Más de restaurante? Estos de, ¿sabes que tienen restaurantes mexicanos deberían a mí de contratarme? Mira. ¿Dónde vas a encontrar? Espera, porque el sabor también cuenta. Uy, amor. Espera, el sabor cuenta. Vamos a ver. ¿Cómo sabes? Por, como se ve, te damos 10 puntos. Qué maravilloso. De 20. Pero pone pollito. ¿Cuál? Tiene pollito ahí. Mira que yo hago, mira. Lo corto, agarro con el cuchillo y lo corto con el... Así me corto. No, pues sí es bien triste. Así cuando llega al trabajo sin cabeza. ¿Sin cabeza? No, a ver, vamos a probar. Pollito, cebolla. Con pollito, con cebolla y con todo el completo, ¿no? Sí. No, pues ya, se ve buenísimo. A ver. ¿Delicioso? Wow. Me voy a meter a este de MasterChef. Qué combinación tan rica, amor. Wow. Lo único que los frijoles... Son dulces. Son dulces. Sí. Deberían ser un poquito menos dulces. Exacto. Pero es la primera vez que compramos frijoles. No había en lo que siempre compro una lata, ¿no? Pero está... Wow. Muy sabroso. Muy, muy sabroso. Un poquito me desesperé. Mi tortilla se hizo aguada. Te estoy hablando desde hace rato. Pero todavía hay este... Crunchy. Crunchy. Adentro, Crunchy. Y de afuera, aguada. Y si dice... Bueno, amigos, pues ya vamos a terminar de comer. Voy a poner algo en la tele para ver. Vamos a empezar de comer. Yo voy a empezar. Vamos que ya va a terminar. Miren, apenas voy a empezar y la mosquilla ya está devorándoselo. Fácil. Fácil. Despacito, amor. Disfrútalo. Muérdelo. No te lo tragues así como los perros. ¿Enseñaste a veces cómo se hace? No. ¿No me enseñaste? Todo el mundo sabe hacer frijoladas, ¿no? Pues qué pena. No, no, nada más son... Porque no todos saben hacer como tú los haces. Bueno, pues ya la próxima vez... El próximo video les voy a enseñar. Necesitas enseñar cómo hacer eso. Mira este plato. Fácil de hacer. No. ¿No? Es que llevo un... Bueno, si ya tienen las tortillas es mucho más fácil. Pero yo hacer la harina. Tortillas a mano. Tortilla por tortilla. Imagínate qué trabajo. Esas tortillas terminé. Son casi las seis. Empecé desde la una. Tortilla. ¿Y qué puedes cambiar, por ejemplo, si hay unos países que no tienen tortillas para hacer frijoladas? ¿Qué se puede poner diferente? Pues tortillas de las otras, pero no... ¿Tortillas de harina? Sí. Anda, tortillas de harina se puede, ¿verdad? Tal vez puede ser. Entonces, bueno, los mayores lugares del mundo tienen tortillas de harina en el super. Sí. Pueden hacerla así. La próxima vez tienes que enseñar cómo lo haces. Sí, voy a enseñar, les prometo, amigos. Pero es que era un proceso muy largo y estaba yo con el otro video. Pero bueno, amigos, ya. Ya se me está escurriendo la boca y no puedo comer. Entonces, ahorita los vemos. Amigos, venimos llegando a Chucacarmel y está llenísimo. Hoy es viernes. Y vengo aquí con mi amiga Vero. Vero, say hi to my blog. Venimos llegando. Yo no sé por qué nos atrevimos a venir en viernes. No sé por qué nos atrevimos a venir en viernes. No sé por qué nos atrevimos. Me encanta. Los productos de harina. No sé por qué nos atrevimos. Son productos de harina. No sé por qué nos atrevimos. Tengo este certificado natural. No sé por qué nos atrevimos. Estamos ahora comprando unas cremitas para las arrugas. Aquí me gusta comprar mucho para vender en la tiendita online. Trato de poner varias cositas para ustedes. Así que todos los productos los pueden conseguir en mi tiendita mexicana en Israel en Facebook. pueden encontrar de cualquier forma les voy a dejar el link para que consigan los productos directamente. Bueno amigos, tengo solo una mano y me estoy peleando con mi bolsa para cerrarla. Espérame. Veradice, no me dejes comprar más. Me prometo, solo esto. En vestidos, en piel para mi teléfono. Y fue un tic, Shelley. Tadá. Y también, que los tic, los tic, los tic. Vamos a ver, Beruche, vamos a ver. Alguien se le olvidó la comida. ¿Te haces? No, no, no. El perrito. Mira amigos lo que encontré. ¿Cómo es? Arbaid. ¿Arbaid? Por in. Quiero cambiar. Ya, lo sé. Es tan bonito. Quiero. ¿Quieres? Sí, mi teléfono. Bueno, no realmente, no necesito. Es tan bonito. Es tan bonito. Es tan bonito. ¿Esto para el iPhone? No, no es para el iPhone. ¿Para el iPhone? Sí. Es tan bonito. Pero... Pero... Yo lo compré online, un bolso y... ¡Uff! Es aquí. Huele a pescado aquí amigos. Es que ordené apenas un bolso. Amigos, hay un montonal de gente. Miren, no se pueden ni caminar. Miren cuánta gente hay. Miren cuántas pulseritas bonitas. Miren, ya. Miren, ahora hay un buen copo. Sí. El buen momento. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad. Amigos, ¿cómo ven mi nuevo cabello? Le digo a Vero que no se dio cuenta de mi cabello. Se ve muy oscuro. Pero es mejor. Por así si me crece la raíz, no se me ve bastante. Ya nos movimos de área porque la verdad no podemos grabar, no podemos hablar, toda la gente te empuja. Pero bueno, escogimos mal día porque es viernes y hoy toda la gente sale a comprar cosas porque todos cierran en el Shabbat, entonces pues sí, es por eso que hay tanta gente. Ahora nos venimos en la zona donde venden las carnes, nunca hemos pasado por esta zona y bueno, ¿quieren ver cómo se ve la zona donde venden las carnes en el Shuka Carmel? Pues aquí está. ¿La Vero dónde está? La Vero se quedó allá, ¿no? Vero. ¡Vero! 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 No. 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 Sol en% bewapper. No. получилось Exactly El какая. Est standby Fobre ¡Vero termino, Vero termino ыш Sí, tenemos que pararnos. Gaby, no me diste por tus lentes. Porque estos son los sunglasses de mi amigo. Y él no vino, así que ahora estoy usando. Estoy usando. Nunca he estado aquí. nerve,ocrítema. Sí, 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 sí. Me refiero. ¿Tendienes mucha gente? Sí, sí. ¿Va? investente. ¡Oh, ¡h eye vos, Ty Gl Pipi! Es padre, miren ellas como trabajan. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el nombre? Bueno, amigos, no recuerdo el nombre de estas cosas, pero bueno, es con estas señoras así. Sabe muy ácido. Es yogur con chile lo que tiene adentro. Es como una crepa de yogur, pero yogur natural, no yogur así dulce. Tiene adentro especies. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Amigos, ya terminamos de comer las crepas y nos venimos ahora al mercadito que está aquí al lado del Carmel porque está más tranquilito y te distraes viendo muchas cositas bonitas que venden aquí como estas que, ya vean estos pingüinos ¡Miren! ¡Qué bonitos! Miren este con la bandera de Israel ¡Qué chistoso está! ¡Hola! ¡Miren! ¡Miren qué bonitos! ¡Un pirata! ¡Miren! ¡Miren! ¡La Vero anda hasta allá! ¡Sí! ¡Miren! ¡Sea chiles! ¡Mmm! Todos estos están muy de moda ahorita Estas... Estas boinas ¡Miren! ¡Encontré el pichi! ¡Ay no! ¡Yo lo quiero! ¡Mira el pichi! ¡Oh, mi pichi! ¡Miren! ¡Miren el parquito! ¡Miren el parquito! ¡Miren el pichi! ¡Por favor no te toques! ¡Tienes que comprar un piso! ¡Miren este piso! ¡Para Vichy! ¡Sí! ¡Ele necesita un amigo! ¡Sí! ¡Ele necesita un amigo! ¡Para comprarle este a Vichy! ¡Wow! ¡Miren qué hermoso! ¡Es que la gente aquí es bien ingeniosa para hacer sus cositas! ¡Miren este! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡No, pero este me mató con su librito! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Y que hay más cositas bonitas! ¡A mi mamá le gustan las hadas! ¡Miren esta bonita que está aquí! ¡Qué bonito! ¡The dog with the cat! ¡In the corner! ¡Wow! ¡Ya no lo ve! ¡Miren! ¡Miren este gato! ¡A mí me llama la atención todo lo de gato! ¿Verdad? ¡Miren! ¡Miren qué bonito! Quiero preguntar cuánto cuesta la almohada de gato. Esta también me gustó. Amigos, ya estamos aquí en el restaurancillo que le dije a Vero que le iba a gustar. Que traje a mi mamá. Ordenamos un cheesecake con frutas del bosque. Un iced coffee. ¿Cómo se dice un cheesecake? Mmmmm... I told you. Yeah, y inices sea. عم I love is! Enjoy! ¡Gracias!